Yo, Reality Music, presentando Romelito Production, yo, Doggy Real Tengo el corazón en la mano para la gale PGR, una corona más, Doggy Real, big girl Cuando te extraño, me haces daño, amor Sé que tú lo haces por querer, porque tú igual que a mí me quieres Cuando te extraño, me haces daño, amor Sé que tú lo haces por querer, porque tú igual que a mí me quieres tener Tú y yo, mami, ese taco, tú y yo hacemos un contacto Sé que tú lo haces por querer, porque tú igual que a mí me quieres tener Mi intención, mami, no era hacerte daño Ahora ya no estás, no sabes cuánto te extraño Los días se hacen meses y los meses se hacen años Ocultando todo lo que me hace daño Tú duermes con él y yo duermo aquí Esto es algo que no puedo resistir Y yo aquí tratando de ser fuerte, pero aún esto es amor morena Tengo mala suerte Cuando te extraño, me haces daño, amor Sé que tú lo haces por querer, porque tú igual que a mí me quieres Cuando te extraño, me haces daño, amor Sé que tú lo haces por querer, porque tú igual que a mí me quieres tener El orgullo a los dos nos va a matar No quieres buscarme y no te quiero buscar Pero lo que está hecho, hecho está Espero que al tiempo no te vayas a lamentar Acepto la derrota, sé que soy el perdedor Pero nunca imaginé que me causaras dolor Pero así es esto, yo lo acepto Es tu decisión, no tengo que estar molesto Mi intención, mami, era formalizarme Llegaste a mi vida, aquí solo lastimarme Ahora me di cuenta que el amor ya no existe Ya todo tu amor a ti te toman como yo Cuando te extraño, me haces daño, amor Sé que tú lo haces por querer, porque tú igual que a mí me quieres Cuando te extraño, me haces daño, amor Sé que tú lo haces por querer, porque tú igual que a mí me quieres tener Yo DJ Daco, Big Joe, Big Joe Yo ya tú sabes, el que voy a guerrero más Uno de los imperios de la isla, papi Realidad Debo de resignar, acepto la derrota, sé que soy el perdedor Contigo soy el perdedor Contigo soy el perdedor Debo de resignar, acepto la derrota, sé que soy el perdedor Contigo soy el perdedor